Hoy en Desde el Corazón, el tema es Trastorno Esquizofrénico. Quédate con nosotros. A partir de este momento, siéntete acompañada, escuchada, comprendida y amada. Desde el Corazón, la orientación que necesitas para reconfortar tu espíritu. Con Lupita Venegas. ¿Qué tal? Es un gusto para mí y su servidor, Eduardo Espinosa, saludarlos este martes 21 de noviembre. Y aprovecho también para saludar al operador en cabina, Arturo Cervantes, y a Claudia Arias, quien es productora de este programa. Y hoy les tenemos el tema Trastorno Esquizoafectivo. Es un tema que verdaderamente aborda para ser muy interesante y también para ti, que me estás escuchando. Te recuerdo que tenemos un regalo para todas las personas que siguen este programa. Es un libro que es de autoridad de Lupita Venegas, pero la verdad es un libro un tanto distinto. Digo, a mí me llamó mucho la atención. La portada es realmente interesante. Es llamado el libro Heridas que buscan sanar, de autoridad de Lupita Venegas. Y la manera en la que puedes participar para poder llevártelo es muy sencilla. Puedes marcar a los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. O también puedes mandarnos un mensaje por WhatsApp al 3310-190712. Ahora sí, continuamos contigo, Lupita. ¿Qué tal, familia? Les saludo con todo el cariño del mundo. Soy tu hermana y amiga en Cristo, Lupita Venegas, y estoy encantada de poder hablarte desde el corazón. Feliz de poder introducir este tema. Todos son temas de crecimiento humano y espiritual. Temas de crecimiento integral, porque somos seres integrales. No solo un área de nosotros hay que desarrollar, sino todas las áreas de nuestra vida. Así es que toda la más cordial bienvenida a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. Hay formas en las que podemos estar en contacto. Escríbeme a arroba, bueno, sí, escríbeme un tuit, a arroba lupitavenegasdc en Twitter. Puedes escribirme en Facebook, en Lupita Venegas Oficial. Empezamos con este gran regalo. Marta Verónica, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, muchas gracias. Te recibo con todo el cariño del mundo. Yo sé que a veces, cuando una persona anda triste, le cae gordo que otro esté alegre. Ah, le cae gordísimo. Ay, tú y tu alegría, tú y tus tonterías. La vida es dura, ¿no? Pero vamos a ver hoy cómo está el corazón de Marta Verónica. He empezado diciéndole algo que es totalmente cierto. A veces en nuestro nombre está escrito un destino, ¿eh?, para nosotros. Y Marta Verónica tiene dos nombres extraordinarios. Voy a decirles, por si alguno de ustedes se llama Marta o Verónica, fíjense qué belleza. Marta, gran amiga de Cristo, íntima amiga de Cristo, cercana, lo veía como su Señor y él la amaba con un amor de amistad profunda, sincera. Si tú eres Marta, estás invitada a ser amiga íntima de Cristo, amiga muy cercana a Cristo. Eso es bellísimo. Respóndele como Marta, ¿eh?, sirviéndole, queriéndole, siguiéndole, obedeciéndole. Y Verónica, ¡ah, qué bello nombre! Parece que aquella mujer que se acercó a Cristo a limpiarle el rostro en el momento de la pasión, esa mujer valiente, que no podía cambiar la historia de Jesús, pero podía aliviar su dolor. Y ojalá que tú hagas eso hoy, que te decidas aliviar el dolor de Cristo. Ella, parece que no se llamaba Verónica, sino Verenice, o algo así, pero le pusieron Verónica y ha pasado la historia como la Verónica, en los evangelios apócrifos sabemos esto por estos evangelios. ¿Por qué? Porque Verónica significa, viene de vero y con el verdadero rostro de Dios. Y yo creo que en tu nombre, Marta Verónica, Dios ya te tiene un regalo. Te quiere invitar a una amistad profunda y quiere que tú alivies su dolor, que tú alivies su dolor. Vamos a explorar tu historia, bonita. Cuéntame, así como escribieras una autobiografía, tu vida, cómo naciste, en qué familia, cómo eran tus hermanos, cómo te trataron. Cuéntame un poco tu vida, en este momento retomando tu infancia. ¿Qué recuerdas? Yo, este, vengo de una mamá, de una madre soltera, en primer lugar, una hermana mayor y yo, hasta los 10 años. Una madre que luchó mucho, que trabajaba mucho, y nosotros vivíamos bajo los cuidados de sus hermanos, mientras ella trabajaba, y sus hermanas. Fue una infancia bonita, yo convivía con primos y primas. Mi madre, a los 10 años de mí, cuando yo tenía 10 años, se casa, por primera vez, porque había sido madre soltera. Mi padre de sangre nos abandonó, yo creo que he de haber tenido yo, algunos 4 años, la última vez que lo vi. Nunca se ocupó de mandarle a mi mamá más nada, ni apoyarla, nada. Se olvidó. Se olvidó. Se olvidó. Bueno, él allá hizo una familia, entonces, este, mi mamá se casa y tiene 3 hijos. Hicimos una familia bonita, eso fue una familia bonita. Para mí fue muy importante. O sea, eran 5 hermanos en total. Éramos 5 en total. Este, fuimos creciendo cada uno. Cada uno, fuimos por nuestro, empezamos a formar nuestro propio camino. Yo cuando tenía 18 años, este, me encuentro un día a una persona, a un hombre, que fue mi esposo, durante 14 años y medio. Primero, decido no casarme, fui contra las reglas, o sea, me fui con él. ¿Te juntaste? Sí, me junté con él a mis 18, no, a los 20. A los 20. Sí, duramos dos años y medio, más o menos, de noviazgo. Pues, no, no sé, será, a veces lo pienso tantas veces, será el irte sin la bendición de Dios, que te va a veces tan mal. Después, sí me casé a los 20 años, sí me casé, me regresé a mi casa, pero ya, de todos modos, ya me había ido con él. Entonces, no sé, es algo triste porque no me fue bien, no me fue bien, fue un matrimonio de infidelidad todo el tiempo, de una falta de amor de su parte, una falta de amor, una falta de interés. Entonces, él todo el tiempo viajando y aún cuando estuviera aquí, pues, nunca estaba en casa. ¿Tuvieron hijos? Tenemos, de hecho, dos hijas. Verónica, de 19 años. Diana, de 12 años. Ahorita están ellas viviendo con él. Mi hija, la mayor, este, ha pasado también pruebas muy duras, porque a mí me dio una especie de esquizofrenia. Me dio, me diagnostican que tengo un trastorno esquizoafectivo, que se supone que el neurotransmisor va de arriba para abajo casi al mismo tiempo. Entonces, yo tenía un negocio, yo hice un negocio muy grande, un negocio muy bonito. Más que lo material, yo era muy entregada a ese negocio. Hace cuatro años empecé a quebrar en el negocio. Tuve un préstamo en el banco que se convirtió en un infierno, ese préstamo. Yo diría que cuando uno va a tener un préstamo, se lo piense uno tanto, tanto, porque a veces parece un infierno al que no parece a uno salir. Sí, de hecho, uno pide prestado fácil pensando, yo voy a pagarlo, yo puedo, pero a veces nos basamos en una fantasía. No hay seguridad de ese ingreso, creemos que va a llegar, yo me moveré. Y muchas veces para pedir prestado, pues bajamos el cielo y la tierra, pero a la hora de la verdad, cuando no hay para pagar, es verdad. Se va volviendo eso un infierno. Pero vamos a seguir contigo platicando. Vero está abriéndonos su corazón. Hoy nos regala la Virgen de Guadalupe este testimonio. El tema del día, no estás deprimido, estás distraído. Aunque esta frase poética ayude mucho, y vamos a ver cómo lo hace al final del programa, a veces la depresión viene acompañada de un trastorno químico verdadero. Si Vero ya tuvo este diagnóstico de un trastorno esquizoafectivo, lo que hay que trabajar se hace como desde varias trincheras. Mucho el amor de Dios en su corazón y el amor de Dios que se revela a través de los seres que le rodean, pero también el acompañamiento terapéutico, desconocimiento personal, de un plan de vida bien hecho, como el acompañamiento médico cuando hace falta, sin miedo, sin miedo. Si yo voy a tomar una sustancia toda mi vida, no pasa nada, mientras mi cerebro esté funcionando con más orden. Pero regreso, porque yo quiero continuar el tema, así es que hacemos una breve pausa. Tu crecimiento humano y espiritual es posible. Lupita Venegas te habla desde el corazón. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Estamos de regreso en este tu programa desde el corazón con este tema, trastorno esquizoafectivo. Te recuerdo a ti que me estás escuchando, que puedes participar por este libro de autoría de Lupita Venegas, que tiene una muy interesante portada, llamado Heridas que buscan sanar. Puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. También te invito a que nos mandes un mensaje por WhatsApp al 3310-190712. También, por favor, puedes entrar a Instagram para ver fotos y videos desde Radio Mujer 1040. Y también te invito a que nos sigas en Facebook como Radio Mujer Guadalajara y en Twitter como arroba Radio Mujer 1040. Continuamos con este tema. Ya estamos de regreso, familia bellísima, hablándonos así como nos gusta desde el corazón. Hoy Vero, de cara a Dios, nos cuenta su historia. Y vemos aquí muchas cosas interesantes. Pues, una niña no deseada, venida de una relación en donde no había matrimonio, mamá soltera, un padre abandonador. Esos padres, ¿cuánto daño hacen? ¿Qué cuentas van a entregar al Señor? Si has abandonado a tus hijos, dedica tu vida a reparar por tu culpa, porque hiciste daño. Pero, pues, crece con una baja autoestima. El padre es muy importante. Un padre que está cerca de su hija, que la quiere, que la consiente, que le dice y le hace sentir mujer, le hace sentir valiosa. Es un padre que le da seguridad. Si no está el papá, qué difícil, qué difícil es que estar seguridad en un corazón así. Y después, seguramente, no mucha formación religiosa. Tal vez hiciste tu primera comunión, algo así, pero como la mayoría de los católicos, sin conocer muy bien. Y después se encuentra un chavo y se va con él. Ahí se juntó. Hoy veo que hay un poquito de culpa en Vero, pero es culpa neurótica. Ahorita vamos a explicar cuál es la sana culpa y cuál es la culpa neurótica. Tiene un poquito de culpa, Vero, ¿por qué? Porque dice, yo me junté. Yo creo que eso Dios no lo bendijo. Y de ahí, Vero, como que siente esa culpa y luego, en cierto modo, sentirá que lo que le está pasando un poco se lo merece. Y esto no es sano. Dios quiere que la culpa y que reconozcamos nuestra culpa y nos enseña cada domingo mínimo a decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, perdóname, Jesús. Y pido a todos que intercedan por mí. Pero la culpa saludable es aquella que te hace ver cuál fue el error cometido, en qué te separaste de Dios y que ahora deseas estar con Él. Y además la seguridad de que Él te perdona, porque es una maravilla. Y el amor de Dios es increíble, nos ama con locura. No se preocupa de tu pasado, no. Te quiere a ti, te quiere a su lado. Y que le digas, de aquí para adelante va a estar bien, Señor. Ya me caí, ya me hundí, pero de aquí para adelante va a estar bien. Y si me caigo, porque soy humano, me levanto de volada porque estoy contigo, ¿no? Esa culpa neurótica que te hace sentir que tú mereces no estar feliz, etcétera, no nos sirve. Hay que desecharla. La culpa saludable, la del reconocimiento sincero de mis faltas, de mi pequeñez, es bienvenida, pero esa culpa sana inmediatamente en cuanto Cristo entra a mi corazón y me sana, que es lo que quiere hacer hoy. Ella vive con esto, después de casa finalmente, pero muy mal. Un esposo infiel, un hombre que no sabe amar. Un hombre que fue criado como los demás hombres que les dijeron que es macho, que ande con todas, que una canita al aire, que tenga otra familia. Y ahí va el Señor. Deja también a Vero. Y luego encima, Vero, fíjate, un trastorno esquizoafectivo. O sea, hay algo químico y afectivo que le está afectando. Entra un negocio que no midió consecuencias y después del negocio se le vino encima una serie de deudas y una tragedia. El marido se vaya sin fiel, la hija mayor con problemas. Bueno, se te está juntando, se te está juntando el costalito, Vero. Con toda razón, seguramente que no te sientes bien. Cuéntame, después de esto, de la deuda adquirida, ¿qué ha pasado? Después de la deuda, tengo un tío que cuando yo era niña hizo el papel de padre, al que adoro. Él fue mi aval. Entonces, él tenía que pagar esta deuda del banco. Fue, como te digo, Lupita, espantoso porque yo decía, le van a quitar su casa. O sea, era horrible, era horrible. Te sentías muy culpable. Me sentía muy culpable. Él, de repente, yo lo veía y se sentía desilusionado de mí porque decía, ¿cómo es posible? Yo creo, ¿no? Desesperado también porque no sabía de dónde iba a sacar este, más de 200 mil pesos, 253 mil pesos fueron en total lo que se pagó. Claro. Bendito, gracias a Dios. ¿Lo pudo pagar él? Entre él y mi mamá se casa y su esposo nos aceptó como hijas. Claro. Y dices que fue una familia linda. Para mí es mi papá. Entonces, a él le digo, papá, mi papá Gerardo y mi tío José se encargan de pagar esa deuda. Solo Dios sabe de dónde dio la providencia. O sea, fíjate, tienes amor alrededor. Te pudieron haber abandonado, pues que te metan a la cárcel a ver qué hacemos y nosotros nos amparamos, pero no. Sí. Entonces, se pagó, gracias a Dios, esa deuda. ¿Cómo? ¿Cómo Dios dio a entender de dónde salió ese dinero, Lupita? No somos personas de recursos que digas tú, no, pues de aquí tomamos o algo, sino de trabajo. Somos personas de trabajo. Son como 20 mil dólares los que nos escuchan allá, que son hispanos. A lo mejor no conocen el valor de los pesos mexicanos, pero aproximadamente 20 mil dólares, una gran cantidad. Sí. Y quebró el negocio cuando me daba, me iba muy bien en el negocio. Una mala inversión, este, y pues eso fue lo que ocurrió. De repente se vino esta crisis, las ventas bajaron a una manera considerable, o sea, era tremendo. Yo decirte de una venta diaria de 12 mil pesos, este, llegamos a vender al final, al final, 300, 400 pesos diarios. Qué fuerte. Por eso confiaron en ti también, tu tío, que dio el aval, dijo, va bien su negocio, yo confío en ella, ¿no? Pero después, ¿qué sería lo que hizo que bajara tanto? 12 años, 12 años de trabajo y entregado ahí. Pues se empezaron a bajar las ventas. Y no hubo algo de tu parte, que tal vez tú hubieras descuidado un poco, ¿no hubo algo de tu parte que pudo impedir que el negocio creciera? Pues, este, nosotros, yo siento que hacíamos la misma labor de todos los días. No sé, no sé cómo se verá de afuera, ¿verdad? Y eso te hizo sentir muy mal. Sí. ¿La ruptura con tu esposo vino después de eso o antes? Antes. Antes, yo decidí por fin divorciarme de él, porque ya era... ¿Tenía otra familia? Pues, yo nunca le conocí una familia, la tiene ahora, pero no le conocí otra familia, pero sí le conocí. Empecé a darme cuenta ya con base en la realidad, que realmente, pues, él no iba a ser familia. O sea, que él tenía una mujer, yo creo que en cada lugar donde él podía. Era ojo alegre, como les decíamos acá. Sí, de hecho, yo me doy cuenta un día, la primera ocasión que yo recuerdo que salimos de vacaciones ya en forma, pues, en ese momento él estaba como desligado de nosotros, de mis hijas y de mí, y él estaba coqueteando con una, precisamente con una americana, tratando de entenderse con ella. Este, fue tremendo. O sea, y ahí sí fue para mí el colmo. Ya dije, no más. No podemos seguir así. Ya dije, ya no más. Vamos a seguir platicando, Vero. Llegó un momento en tu vida que tú quisiste quitarte la vida. Sí. Ahora que regresemos de la pausa, nos vas a contar por qué. ¿Qué es lo que hace que una mujer, linda como tú, llegue a decir, no vale la pena vivir? Yo veo, claro, hay muchos elementos por los cuales uno puede decepcionarse de la vida, ¿no? Un marido, ojo alegre, que anda con todas, que además con descaro total frente a ti coquetea. Eso es un motivo. Este trastorno esquizoafectivo también es algo muy importante. Un pasado doloroso, aunque lleno de glorias y de gracias divinas, porque dentro de todo se formó una familia. Tú tenías diez añitos cuando después vinieron esos otros tres hermanitos. Tu papá, Gerardo, me dices qué se llama, ha sido un padre para ti. Tu tío también, José, ha sido un padre para ti. Has tenido muchas bendiciones en medio de estas penas de tu vida. Ahora, puede ser que el trastorno esquizoafectivo también te haya hecho a ti. Puede ser ver moros con tranchete, porque hay mujeres celotípicas. No sé si es el caso de Vero, puede ser el tuyo, atención, que me estás escuchando. Cuando ya son demasiados los celos, cuando ya estás viendo cosas y el otro dice, estás loca, no es cierto, no hay, tal vez, pon atención, puede haber un desorden a nivel cerebral tuyo, a nivel cerebral tuyo. La celotipia es un problema que se está dando con frecuencia y yo quiero advertirles, a lo mejor el problema no es del otro y es tuyo. Al celotípico, a la celotipia, quiero advertirle, cuidado, porque el mal puede estar más en ti que en el otro. Pues vamos a ir a esta pausa, escuchemos estos mensajes, al regreso continuamos con la temática del día. Yo les bendigo, les doy gracias, esto es Desde el Corazón. Vamos a un breve corte, pero no me puedo ir sin antes invitarte a que participes por este libro llamado Heridas que buscan sanar, de autoría de Lupita Venegas. Lo único que tienes que hacer es marcar a los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. O también te invito a que nos mandes un mensaje por WhatsApp al 3310-190712. Vamos a este breve corte, estamos con el tema Trastorno Esquizo Afectivo. Estamos de regreso a este tu programa Desde el Corazón con el tema Trastorno Esquizo Afectivo. Y te invito a que también participes por este libro que tiene una muy bonita portada llamado Heridas que buscan sanar, de autoría de Lupita Venegas. Lo único que tienes que hacer es tomar tu teléfono y marcar al 3122-1190 o al 3647-1883. También puedes mandarnos un WhatsApp al 3310-190712. Y si te perdiste algún programa o quieres volver a escuchar un tema de tu interés, puedes hacerlo. Solo entra a nuestro canal de YouTube, Radio Mujer, y podrás escuchar este y otros programas. También te invito a que nos sigas en Facebook como Radio Mujer Guadalajara y en Twitter como arroba Radio Mujer 1040. Continuamos con este tema. Ya estamos de regreso, hablándonos desde el corazón. Te saludo con cariño. Soy tu hermana y amiga Lupita Venegas. Pero seguimos adelante, Vero. ¿Cuándo fue esa primera vez que tú dijiste no vale la pena vivir? Hace, ¿qué será? Como un mes, más o menos. Hace alrededor de un mes. ¿Qué pasó, Linda? Cuéntame. No sé, ya empezaba... Yo me empecé a sentir mal. De hecho, la enfermedad trae muchos síntomas. Uno es que te sientes todo el tiempo como inútil, como cansado, como discapacitado ya para realizar tareas normalmente. Una tarea que realiza una persona normalmente, ya no la realizas tú así. O sea, es como si se hubiera hecho lento. Pesado. Todo muy pesado. Entonces, desde ahí empieza la depresión, porque ya no te sientes igual. Entonces, me empezaron miedos a salir. De hecho, no puedo andar ahorita casi yo en la calle porque me crea como confusión. Como confusión el andar en la calle. De repente, no sé, me da miedo como ir a distraerme. Como ir a otro lugar que no, a donde no voy. Y entonces, tú, hace un mes, ¿qué intentaste? ¿Cómo lo intentaste? ¿Qué sentías? Yo sentía, empecé a trabajar en un lugar y no lograba hacer lo que me ponían, las tareas que me ponían. Yo no lograba hacerlas. O sea, las hacía, pero con una lentitud, o sea, con muchos errores, muchos errores, muchos errores. Y cada vez que iba de regreso a mi casa, cada vez que iba de regreso, de ida y de regreso en el camión, hacía como una hora. Yo empezaba a pensar, ¿qué estoy haciendo ya aquí? O sea, me convertí en un ser inútil. O sea, ¿qué está pasando conmigo? Este, o sea, y no lograba, no lograba, este... Revitalizar. Ajá. Así me siento todo el tiempo, como si estuviera muy cansada, sí. ¿Tus hijas cómo están? ¿Cómo te ven? Este, con respecto a... Cuando te ven así, o sea, tú has cambiado tu carácter, eras un poco más movida, me imagino, cuando tenías un negocio y todo, eras... Y de repente estás como toda lenta, pesada... De repente se desesperan, ¿no? De repente se desesperan, de repente, pues, es este, tratar de entenderme, pero nadie te lo... Bueno, no es que nadie, poca persona te lo va a entender, porque lo ven como si fuera flojera, o sea, es que te convertiste en una persona floja, en una persona que no quiere hacer nada, y no es cierto. Y creen que es solo cuestión de voluntad, y a veces te dicen, ya, pues échale ganas. Exactamente. Y tú dices, bueno, quisiera, pero no puedo. Quisiera, pero no puedo. Así es. Y es muy difícil, o sea, cada día que pasa, me pasa algo bien raro. Yo el día se me hace eterno. Yo quisiera que llegara la noche para dormirme ella. Y no sé, o sea, es... me... es bien difícil ahorita motivarme, o sea, que algo me motive, que algo así que... que... este... no. ¿Cuándo te diagnosticaron el trastorno esquizoafectivo? Es... en... marzo, entre marzo y abril. Entre marzo. Ya me venían tratando desde junio del año pasado. Y apenas me lo diagnosticaron. ¿Cuándo perdiste a tus hijas? ¿Cuándo se fueron con papá? Este... Vero, la pierdo apenas, este, hace 15 días, porque le dije, yo no puedo estar sola, hija. Le dije, no puedo estar sola, vivíamos ella y yo, porque si estoy sola, temo quitarme la vida. Entonces, a Diana la perdí desde hace como dos años, porque no quería ir a la escuela. No quería ir a la escuela. Perdí un año de escuela después del divorcio. Ajá. Vino una desestabilización. Después de eso vino también el quiebre del negocio. Entonces, se empezó a ir todo para abajo. Todo se te juntó. Ahora, ¿Vero ya no vive contigo hace 15 días, o sea? Vero hace... no, hace 15 días ya no vive conmigo. Está con su papá. Está con su papá. ¿Tú con quién estás viviendo? ¿Con tus padres? En casa de mis padres. Entonces, ellos ahorita se están encargando de cuidarte, de estar al pendiente de ti. Ajá. ¿El médico te ha dado algún medicamento? Sí, sí tengo... ¿Lo estás tomando? Claro. ¿Regularmente? Regularmente, sí. ¿Te ha costado trabajo adaptarte a este medicamento? Sí. Sí, porque de repente traen efectos secundarios y de repente hay cosas que te... o sea, una te sirve para una cosa, pero para otra... ¿Te sientes un poco adormilada, mareada? Ajá, adormilada, como que no puedo estar en un lugar en paz, o sea, así como que no hallo mi lugar. Ajá. Y luego adaptarme otra vez de nuevo a la vida. Ajá. Ajá. Con mis papás después de tantos años. Ajá. Ellos se han portado de lo mejor, o sea, me han ofrecido de lo mejor, pero después de tantos años de vivir separada de ellos. Ajá. Ahorita te está costando. Me está costando, sí. Ajá. Me está costando. Ajá. Este... Pero... Yo se los agradezco muchísimo, infinitamente. Ajá. Y sí, así se los dije y se los reiteré. O sea, no... No siento la confianza de quedarme a solas. Ajá. Y así se lo dije a mi hija. Ajá. No siento la confianza de quedarme a solas porque siento que atentaría, pues, contra mi vida. ¿Lo hiciste ya alguna vez? Atentar ya... No. Simplemente tienes el deseo. Sí. La intención. Pero no lo has hecho. Bendito sea Dios. Sí. Ahora, fíjate cómo... Pero también tuvo mucho que ver que me internaron, me tuvieron que internar en Soquipan. Ajá. Este, en un lugar psiquiátrico. Ajá. Porque empezaba yo a tener esos... esas ideas de... de suicidio. Sí. Bendito Dios, Marta, Vero, yo veo en ti una luz muy especial. Muchas personas ya no... ya no quieren ni hablar. Punto. Sí. Ya no quieren... no se dan cuenta. Tú tienes, bendito Dios, una luz en tu conciencia que te permite ver que efectivamente estás mal y necesitas ayuda. Sí. Esto es clave, porque aquel que se da cuenta, necesito ayuda y busco la ayuda, es el que sale. El que ya no quiere nada, no quiere recibir ayuda, ahora que hagamos lo que hagamos no se puede hacer nada. Pero tú, tú tienes esa luz en tu conciencia. Es muy bonito y veo, Vero, que vas a salir adelante. Sale esta sensación de soy un ser inútil. Soy un ser inútil. Y estas ideas, efectivamente, el tratamiento psiquiátrico te va a ayudar, pero antes que todo, no te olvides, Jesús te va a sanar. Gracias. Porque Jesús puede lo que el hombre no puede. Jesús sabe esa luz tan grande que tú quieres sacar de tu corazón, de tu mente. Es una gran mujer. Yo te veo, yo te veo enterita, súper sana, una mirada viva. Eres una mujer llena de vitalidad. Pero el enemigo de Dios quiere quitarte esa vitalidad. Y Él se aprovechó de tu culpa para neurotizarte, hacerte sentir que eres mala, que no mereces, que no haces las cosas bien, que haces sufrir a los que amas. Todas esas ideas entran porque le hemos dejado en una onda nadita al Señor, al enemigo del Señor, entrar y apoderarse de tu alma. No lo permitas. Él quiere que no seas feliz. Él quiere coartar tu luz, porque es mucha luz. No lo permitas. Voy a decir así brevemente algunos síntomas del trastorno esquizo afectivo. Y vamos a ver también cuál sería el tratamiento más adecuado. Y vamos a dar unas herramientas muy concretas en el próximo bloque, porque si tú estás pasando lo mismo, créeme, puedes salir adelante. Jesús quiere sanarte. Algunos signos y síntomas de este trastorno esquizo afectivo pueden variar de persona a persona, pero aquí doy algunos en general. A menudo estas personas tienen problemas con su estado de ánimo, buscan tratamiento para ello, tienen un desempeño diario así como difícil, pesado. Sus pensamientos, a veces entran pensamientos intrusos, no sirvo, no la hago. Hay estados de ánimo que cambian, están juntos o intermitentes, de repente ya se sienten muy bien. Y puede tener síntomas psicóticos fuertes por dos semanas o de repente desaparecer y de repente volver. Este curso se caracteriza por algunos ciclos de empeoramiento y algunos ciclos de mejoramiento. Estado de ánimo exaltado, elevado o deprimido, irritabilidad, mal control del temperamento, podría parecerse algo maníaco depresivo, cambios en el apetito, en el sueño, alucinaciones muchas veces auditivas, se escuchan voces, delirios de referencia, creer que alguien en la radio o en la televisión está hablando directamente a él, por ejemplo. Pausa y volvemos. Así es, una pausa y volvemos, pero te recuerdo a ti que puedes seguir participando por este libro con una gran portada de autoría de Lupita Venegas, llamado Heridas que buscan sanar. Puedes hacerlo a través de los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. También nos puedes mandar un mensaje por el WhatsApp al 3310-190712. Vamos a un breve corte y continuamos con este tema, Trastorno Esquizo Afectivo. Seguimos hablando Desde el Corazón, con Lupita Venegas. Escuchas el 1040, Radio Mujer. Estamos de regreso en Desde el Corazón y voy a mencionar a algunas de las personas que se han estado comunicando con nosotros, agradeciéndoles esta intención para poder participar por este libro, Heridas que buscan sanar, de autoría de Lupita Venegas. Agradezco a Norma Flores de la Torre, a María de Jesús Castro, a María Patricia, a Consuelo González, a Itzel Gómez, a Rosario Castillo y en fin, las personas siguen comunicándose y también a ti te invito a que participes por este libro a través de los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883 o también a través de WhatsApp al número 3310-190712. Continuamos contigo, Lupita. Ya estamos de regreso hablándonos desde el corazón, con temas que edifican integralmente a la persona. Bueno, continuamos. Dentro de las recomendaciones médicas que se hacen, el tratamiento para las personas con trastornos esquizoafectivos varía mucho. Se prescriben muchas veces meditamentos para estabilizar el estado de ánimo y tratar la psicosis. Los neurolépticos o antipsicóticos se utilizan cuando hay síntomas psicóticos, no siempre. Ahí también se puede utilizar o manejar para el trastorno maníaco y estabilizar el estado de ánimo algunos medicamentos anticonvulsionantes. Y ya, nos dan algunas referencias, ácido valproico, etcétera, pero eso se lo dejo más a los especialistas. Y siempre sí hay una necesidad de medicamento, de ayuda médica. Las personas con trastorno psicoafectivo tienen una mayor probabilidad de retornar a un nivel previo de funcionalidad que otros pacientes con otros trastornos psicóticos. O sea, esto es algo que relativamente tiene un tratamiento que tiene mucha mejoría. Crean en esto. Se requiere un tratamiento a largo plazo y los resultados son positivos normalmente. Son individuales, algunos tienen resultados más rápidos, algunos menos rápidos, pero siempre hay buenos resultados. Entonces, tengan ustedes esta esperanza. Puede haber complicaciones ya con la esquizofrenia. Cuando ya la persona no quiere seguir el tratamiento médico, cuesta mucho más trabajo, desde luego. Les recomiendo de corazón, tomen su medicamento tal como lo prescribe el médico y digan al médico cómo se sienten. Porque en base a cómo a ustedes les cayó esa medicina, él va a saber subir, bajar las dosis o cambiar el medicamento de acuerdo a cómo se estén sintiendo ustedes. Pero no hay otra más que probar. Aquí en psiquiatría es mínimo dos semanas probar tu medicamento, ser muy fiel, muy fiel, tomarlo efectivamente, decirle al doctor cómo se están sintiendo constantemente y el doctor podrá tomar sus precauciones. Ahora, hay complicaciones porque si la persona es drogadicta, por otro lado, esto es mucho más complicado. Y además la gente se automedica y complica las cosas. Hay comportamientos suicidas si no se atienden a tiempo. Tú, Vero, estás muy a tiempo. Espero que los amigos en casa que nos están escuchando estén como tú, sabiendo que estas ideas de quítate la vida no vienen de Dios, vienen del enemigo de Dios. Por eso, la mayor fortaleza que podemos presentar ante nuestros síntomas, la mayor, además de la medicina y del acompañamiento que pueden darte en una asesoría o en una terapia, es la ayuda divina. El poder sanador de la oración. Y hacer oración específicamente de sanación. Recuerden esto, oración de sanación. Todas las oraciones son poderosas. Un Padre Nuestro, un Ave María con fe es poderosísimo. Pero si además hacemos oraciones de liberación y sanación, nos va a ayudar mucho. Acude a librerías católicas, busca estos libritos de oración de sanación y verás que ese espíritu de muerte que está habitándote va a salir de ahí. Y te va a ayudar mucho en tu tratamiento. Creer mucho en el poder de la oración y si es oración de sanación, mejor. Ahora, yo digo en mi CD, que se los recomiendo muchísimo, lo venden en Guadalupe Radio, en Internet, en librerías Gómbil, en donde ustedes pregunten por él. Es un CD grabado que se llama Remedios para la Depresión. En este CD, dejo de abordar ya tanto los síntomas, porque ustedes ya se lo saben, ¿no? Soy hundido, no quiero salir, me quiero matar, etc. Y me dedico específicamente a abordar remedios, soluciones. Les pongo ahí una imagen del hombre que es atropellado. Imagínate tú que, vamos a suponer que Vero la atropellan, ya la atropellaron, un camión le pegó en la cadera y la tiene en el piso. Imagínate, yo recuerdo a una amiga, Raquel, que la atropellaron y me decían, cuando llegaron los camilleros y todo, no la movamos porque puede ser que el hueso esté pulverizado, me decían, pulverizado. Yo hacía ñiquitos en cachitos, ¿no? Entonces, ellos sabían cómo moverla, etc., y la llevaron al hospital y, bueno, la operaron y sanó. Cuando una persona está deprimida, está como así como atropellada por la vida. Tú no le puedes decir, levántate, levántate, porque a lo mejor se poncha peor, ¿verdad? Si yo le hubiera dicho ahí a Vero, levántate en este momento, igual Vero se para y los huesos rotos la tumban peor y la tumban para siempre. Entonces, ¿qué sería lo sabio en este caso? Es conocer el problema, saber que ahorita su sistema emocional está débil. El deprimido equivale a ese atropellado. El atropellado, decíamos, sus huesos no funcionan, no le puedes pedir que se pare. El deprimido, su sistema emocional no funciona, está enfermo. No le puedes pedir que le eche ganas y ya. Eso no funciona. Y además, él se desespera. Yo quiero, pero no puedo, ¿verdad? Yo quisiera, pues, yo no quiero hacer infelices a mi familia, no quiero que mis hijas me vean así, no quiero que mis amigas, que todos estén preocupados, no quiero. Pero no puedo hacer nada. Es una imposibilidad más allá que la voluntad. Entonces, mucha atención. Así como al atropellado no le podemos decir, levántate, al deprimido no le podemos decir, échale ganas y ya. Pero sí hay que ayudarle. No hay que dejarlo tirado, ¿verdad? ¿Cómo se le ayuda? En aquel momento, los camilleros supieron moverla, levantarla y después, poco a poco, le pusieron unas muletas y empezó a caminar otra vez. Emocionalmente vamos a hacer lo mismo. Primero la camilla y después las muletas. La camilla es el bálsamo del amor. Queramos mucho a la persona esquizoide, paranoide, enferma, depresiva. Vamos a quererla mucho. Lo primero, esa es la camilla, yo te quiero, a mí no me importa cómo estás, yo te quiero, yo te cuido. Eso es lo primero, sentir el amor. Y siente particularmente el amor de Dios, que se manifiesta, Vero, de muchas formas, a través de otras personas que no son las que esperabas. Pero Dios se manifiesta y te dice, te quiero. Y esa es tu camilla, déjate querer. Parte de la camilla es esa medicina que estás tomando, ese seguir el tratamiento. Luego vienen las muletas. Y en el CD explico que las muletas son, fíjate bien, formación y acción. Formación y acción. Es decir, por un lado, entender cuál es el sentido de mi vida, quién soy yo, cuánto valgo como ser humano. Yo no soy el culpable y el malo y el menso y el inútil. Estás equivocado. Esas ideas las está sembrando el enemigo de Dios en tu cabeza y lo vamos a sacar ya. Dios quiere que sepas que tú eres un ser de luz, una persona valiosísima. Tienes mucho que dar al mundo. Tienes todo para ser feliz. Eres una mujer completa, sana. Yo te estoy viendo, Vero, maravillosa. Con esta mirada viva que te estoy viendo, tú deja que esa vida aflore. Esa es una muleta. Primero, formarte. Es decir, prepararte, conocer quién eres, valorarte. Por eso las terapias ayudan. Y si no quieres una terapia, vete a un curso. Curso de superación, curso de crecimiento humano, curso que están dando en las parroquias, en todas partes, que te recuerdan, vales, vales, vales. No importa lo que te ha pasado. Incluso con todo lo que estás sufriendo, vales mucho. Como la amiga que le dio el billete de 100 dólares a su amigo. ¿Se acuerdan de esa anécdota? Ya el tiempo se me va. Pero le da un billete a su amigo. ¿Lo quieres? Dice, sí. Pero espérate, lo escupe, lo embarra, lo arruga y así todo arrugado y lleno de baba. ¿Lo quieres todavía? Y el amigo le dice, pues mira, amiga, no sé qué quieres decirme, pero ese billete sigue valiendo 100 dólares. Dámelo, ¿no? Pues tú, ser humano, aunque te aplasten, te embarren, todo te pase, te pase un algo encima, no importa, tú sigues valiendo oro porque eres hija de Dios. Valórate. Primera muleta, fórmate, conoce quién eres. Segunda muleta, acción. Contradepresión, acción. Una vez que yo sé que valgo, que mi vida vale la pena, que yo puedo hacer mucho bien, que sí puede cambiar el mundo por lo que yo haga y diga. Sí puede cambiar. Entonces, en ese momento me pongo en acción. Nada, los sentimientos se quedan a un lado porque esos se sienten, se viven y se sueltan. Los sentimientos, sentirlos y soltarlos. Se sueltan. ¿Por qué? Porque eso te impide actuar y hoy Dios quiere que actúes. Escuchen ese CD, se llama Remedios para la Depresión. Búsquenlo, te lo voy a regalar, Vero, y yo estoy segura que tú te vas a sentir mucho mejor, mucho mejor, desde el momento en que dejes que el Señor reine en tu corazón. Busca ese retiro espiritual, acude a esa invitación que te hicieron, ese desayuno de sanación. No dejes de encontrarte con el Señor. Una buena confesión, un buen retiro y Jesús te sanará. Que Dios te bendiga, mi querida Vero. Tenemos que despedirnos. Esto fue Desde el Corazón. Así es, tenemos que despedirnos, pero te recuerdo que si estás pasando por algún momento de dolor, puedes enviar tus consultas al correo. Desde el Corazón, arroba valoraradio.org. Esto es para poder escribirle a Lupita y mandarle cualquier inquietud que tú tengas. El tema de este día fue Trastorno Esquizo Afectivo. Y para anunciar al ganador o ganadora de este libro, Heridas que buscan sanar, es de autoridad del libro de Lupita Venegas. La ganadora o el ganador es Rosario Castillo. Muchas felicidades, Rosario. Lo que tienes que hacer para recoger este regalo es en el horario de entrega de lunes a viernes, de 10 a 3 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Con una copia de tu identificación aquí a las instalaciones de Promomedios. Y agradezco mucho a Arturo Cervantes que está en cabina y a Claudia Arias, quien es la productora de este programa. Y a tu servidor, Eduardo Espinosa, te recuerda que te desea lo mejor desde el corazón. Muchas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos mañana a la misma hora. Hasta pronto. ¡Gracias!